A esta hora y hace pocos minutos, el presidente Iván Duque desde la Casa de Nariño presentó los resultados del programa Colombia Científica. Una inversión histórica en esa materia. David, los saludo. Usted nos cuenta. ¿Qué tal, Johanna? Televidentes, un cordial saludo. Muy buenas tardes para usted y todos los televidentes. Efectivamente, hace pocos minutos finalizó este encuentro entre el presidente de la República, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación y varios de los investigadores que hicieron parte de este programa y este proyecto de Colombia Científica. Le cuento un poco qué es este programa. Es un programa creado por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación e igualmente el Ministerio de Comercio con apoyo del ICTEX. Pues busca mejorar la calidad de la educación superior en todo el territorio nacional. Un programa que cuenta con una inversión de más de 150 mil millones de pesos, recursos del Estado y más de 45 mil millones de pesos en contrapartidas. Esto por ocho programas de investigación desarrollados por medio de alianzas en más de 150 actores del Sistema Nacional de Ciencia. Al respecto, el presidente de la República, Iván Duque. Nos parece además importante destacar que le hemos asignado a esa política pública más de 1.1 billones de pesos y que se suma a los 4.4 billones de pesos que vienen de alianzas transversales para desarrollar una inversión certera. Y a esto, muy importante encontrarle la vinculación con resultados plausibles, sobre todo en estas redes que hemos visto hoy. Qué importante destacar el papel que ha jugado este sistema para enfrentar la pandemia del COVID-19. Bueno, pues el programa Colombia Científica ha llegado a más de 21 departamentos en todo el territorio nacional y más de 50 municipios donde se identificaron problemáticas que pueden ser resueltos por medio de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y que son analizadas con el apoyo de más de mil investigadores vinculados al respecto, el ministro de Ciencia y Tecnología. Desde el foco de las ciencias sociales y desarrollo humano con equidad, venimos trabajando en dos programas liderados por la Universidad de Caldas y la Universidad del Rosario. El primero aborda la reconstrucción del tejido social en zonas de conflicto en Colombia y una alianza de la cuadropehélice donde se destacan la Universidad de Granada y Estrasburgo. Y el segundo, el fortalecimiento de la economía formal e inclusiva con un proyecto de IES y actores del sector productivo que resalta la participación de la Universidad de Oxford con una inversión del Estado superior a los 36 mil millones de pesos. Bueno, pues han sido varios los sectores sociales y económicos beneficiados con este programa de Colombia Científica. Se espera que continúe desarrollándose durante lo largo del 2022. Igualmente le cuento que el presidente Iván Duque durante este día tendrá varias reuniones, una de ellas su consejo de ministros sobre las cuatro de la tarde, donde también estará preparándose para llegar y viajar a los Estados Unidos y participar de la cumbre de las Américas.